Le vamos a preguntar a quien es profesor y docente de la UBA, doctora en Derecho y presidenta de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, María José Lubertino, que muy gentilmente nos atiende, ¿qué opina de esto? Hola María José, ¿cómo estás? Buenas tardes, acá sí, de Pablo saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, efectivamente, como vos planteás, estamos en dos días nuevamente de paro docente. Otra vez, sí. Por supuesto, en algunos casos hay sedes directamente cerradas, en otros casos hay paro con clases públicas, y por supuesto queremos que esto nos repercuta sobre la calidad educativa hacia nuestros estudiantes, entonces estamos tratando de amortiguar estos días de paro con materiales audiovisuales, con bibliografía, seguramente hay muchas carreras, como en mi caso, en Derecho que podemos hacerlo, pero acá la discusión de fondo es que no nos toquen la educación pública y gratuita en ninguno de los niveles. Vos pensá que los docentes y los no docentes, sobre todo quienes tienen dedicaciones exclusivas, los que están más abocados a la investigación científica, y los no docentes son los que más han sufrido el impacto de esos ajustes, y en promedio los docentes de las universidades públicas hemos perdido, en relación a la inflación y en relación a otros salarios, que es informal, es un 25% de nuestros ingresos en lo que va de estos meses del año, y obviamente también nos preocupa que las actualizaciones que están haciendo, de los gastos generales que tienen que ver con infraestructura, con seguridad, tampoco alcanzan a cubrir lo que están siendo los aumentos de los servicios públicos y los gastos básicos de subsistencia de la universidad. En una sede que yo fui ayer, había de 10 baños, 9 baños rotos, eso no tiene reparación, o sea, estamos ante situaciones de cuestiones básicas insatisfechas, y estamos hablando de la Universidad de Buenos Aires, que debe ser una de las que de alguna manera, con otro tipo de ingresos, más puede amortiguar alguno de estos gastos, pero nos parece fundamental que la motosierra se detenga frente a temas tan básicos como la educación, la salud, las cuestiones que tienen que ver con la calidad de vida de los argentinos y las argentinas en todos los niveles, ¿no? Sí, y difícil que esto ocurra, ¿no? Sobre todo cuando uno ve cómo se dividen determinados gastos, que era lo que yo mencionaba anteriormente. ¿Alguna vez he mencionado esto, María José? Bueno, no te van a cerrar la universidad, no te la cierran, ¿no? Pero de a poco siguen achicando y recortando y desincentivan, y aquel docente que tiene que sobrevivir, más allá que ama su profesión y le gusta lo que hace, no le queda otra que buscar por otro lugar. Entonces de a poco se sigue desgastando, ¿no? La universidad pública. Es triste. Dos cosas. En primer lugar, nosotros necesitamos que el Poder Legislativo actúe para poner límites, derogando el DNU que sigue vigente, y en ese sentido estamos en una jornada de juntada de firmas, mañana todas las organizaciones que estamos trabajando en ese sentido. ¿Dónde? En todo el país hay juntada de firmas para la devasión del DNU, y por otro lado hay una media sanción en diputados para acompasar los aumentos en relación a los presupuestos universitarios con, como mínimo, la inflación o algunos parámetros básicos de actualización que tengan que ver con los salarios o con el índice de la construcción, con algunos índices que sean verificables. En ese sentido, para nosotros es muy importante que, independientemente del color político, de las distintas fuerzas que integran la Cámara de Diputados y el Senado, esto que se aprobó en diputados se apruebe también en el Senado, y sobre todo que tengamos una mayoría de dos tercios que no permita que el Ejecutivo lo veste. Es difícil, ¿no? ¿Qué opinas con respecto? Digo, ¿se podrá lograr, obviamente la junta de firmas, el reclamo de las bases es lo importante, pero un Senado que, más allá de la capitalización política que hizo el Ejecutivo, un Senado que se acaba de incrementar también el sueldo de manera brutal, una vez más, ¿no? ¿Estarán mirando al docente? ¿Qué fue esto, no? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo lo ves? Lo que decíamos ayer es, ¿con qué cara estos senadores que se aumentan el sueldo en estas cifras federal, le pueden prohibir a un docente que haga paro, o nos pueden decir a los docentes universitarios, hay docentes que van a estar ganando 200.000 pesos, imagina que con esto un docente que, digamos, y para no hablar de los docentes que no cobran, en mi facultad, en la Facultad de Derecho de la UBA, hay muchísimas docentes, nosotros somos integrantes de la red de profesoras de la Facultad de Derecho de la UBA, está lleno de profesoras que son adjuntas ad honorem desde hace tiempo y no cobran un peso por dar clase. Entonces, se supone que esto es una facultad donde la gente son abogados, que se hacen la profesión, pero obviamente la realidad de muchas jóvenes que tienen familia, que tienen niños, no es justo que estén al frente de cursos con más de 30, 40, 50 alumnos, personas que no cobran ningún saldo. ¿Quién trabaja gratis? O sea, yo me dedico a hacer tareas voluntarias en una organización no gubernamental, pero este es trabajo, no puede ser no rentado. Y la Universidad Pública tiene mucho de esto. En el caso de los investigadores, en el caso de los no docentes, el deterioro ha sido todavía más grave. Te puedo pedir una opinión con respecto a... Bueno, recién estabas expresando, lo del Senado y estos incrementos obscenos, pero viste la reacción del primer mandatario, ¿no? Que también está dentro del marco de lo que es una disputa con su vicepresidenta, es mi forma de verlo, pero donde él trata de ratas a los senadores, donde otra vez parece la antipolítica y el odio a otro de los poderes del Estado, que para mí es bastante peligroso eso también. ¿Qué análisis haces de esta reacción? A ver, en primer lugar, yo... Mira, toda esta escenografía, esta coreografía entre Millet y Villarroel, sus internos, nos tienen sin cuidado. Acá lo que importa es que hay 78% de gente bajo la línea de pobreza, que la mayoría de los jubilados sean impactados por este escandaloso ajuste sobre sus ingresos, que la mayoría de los trabajadores y trabajadoras han tenido un impacto brutal. Entonces, yo la verdad que no quiero hacer carne de cañón de lo que pasa con los aumentos de los senadores, pero es una falta de ubicación en este contexto, un aumento de sueldo cuando hay gente que realmente no tiene ni para ir a comer a la noche y los niños se van a dormir sin comer. Me parece que ahí hay una desubicación, una falta de criterio, una falta de empatía, y eso cabalga sobre esta dinámica de lo que nos pone Millet en su motosierra, que por el otro lado está haciendo un ajuste brutal, pero muestra la obscenidad de estos otros actores de la política. Entonces, lo primero grave es las desigualdades que se están agudizando en este contexto, el ajuste brutal que estamos teniendo, la inflación no logra las inversiones que había prometido, que han llevado la reserva en oro que había. Y no dan explicaciones, no cuentan dónde. Bueno, a ver, pero además, estamos pasando situaciones que son graves, apremiantes, y todo está tapado con el culebrón de Alberto Fernández, del esnable, culebrón, del esnable, la violencia de género, pero es igual de grave y los medios de comunicación no están dando cuenta del brutal ajuste y de los impactos que está teniendo en determinados grupos de población. Que UNICEF nos dé un informe, o que Infancia en Deuda nos dé un informe de que hay un millón y medio de niños que se alteran comida, o que hay un millón de niños que se van a dormir sin comer, bueno, nos tiene que llamar a una reflexión. Y la verdad que, por más de que el sueldo de los diputados, de los senadores, esté atado a la paritaria de los trabajadores legislativos, que es una costumbre ancestral, y bueno, podrían desengancharse de este ajuste, no es lo mismo estar en la pirámide, en el ajuste salarial abajo que arriba, podrían achatar un poco la pirámide y de alguna manera no aparecer públicamente con un aumento que resulta como mínimo obsceno en ese contexto, y que da pie para que todos se monten en la antipolítica y en que cierren el Congreso, en que cierren el Congreso. Bueno, estamos en una situación donde resulta muy difícil. Ayer daba clases después del paro de la semana anterior, me paraba frente al curso para hablar de principios de derecho constitucional y de derechos humanos. Y le decía a mis estudiantes, me resulta muy difícil pararme frente a ustedes para hablar de las instituciones de la República, para hablar de la democracia, para hablar del sistema de partidos políticos, para hablar de los derechos humanos en un contexto en que se están violando todas estas instituciones y no caer en un discurso antipolítico. Entonces, bueno, que esto sirva como para energizarlos, para mayor participación. Entonces, vamos a ir seguramente a una gran marcha educativa nuevamente en septiembre, más allá de exigir que el Congreso sancione la ley para que vaya atado a los índices de inflación el ajuste presupuestario en la educación. Estamos hablando con María José Lubertino. María José, yo te quería consultar para como última pregunta de hoy, porque vos estuviste a la frente del INADI, algo que fue brutalmente atacado con el Ministerio de la Mujer, cerrado por este gobierno. ¿Qué te pasó cuando ocurrió esto, bajo el gobierno de Javier Milley, tanto que se trabajó y se luchó en el gobierno de Néstor Kirchner, del cual vos fuiste parte? Bueno, has ocupado diferentes cargos públicos, pero me quiero referir específicamente a esto, ¿no? El cierre del INADI, la estigmatización, ¿no? Primero, yo no defiendo las estructuras vacías de contenido, las páscaras, ni los... No defiendo la burocracia, el Estado. Sí creo que estamos hablando de una institución que fue creada por impulso de la ciudadanía, fue la DAIA y la comunidad islámica que impulsaron la creación del INADI. Fueron políticas públicas pioneras en el mundo contra la discriminación, la xenofobia y el racismo. Durante mi gestión, que fue en el 2006-2010, nos consultaban de organismos internacionales para redactar las convenciones que hoy están vigentes en materia de lucha contra el racismo. nos consultaban otros organismos internacionales sobre cómo llevar adelante políticas públicas antidiscriminatorias. Te digo, hemos respondido a consultas de México, de Francia, de Inglaterra. Sí, claro. Y nuestro país fue reconocido internacionalmente, igual que por las políticas de memoria, de verdad y justicia, las políticas de derechos humanos, las políticas de género, las políticas en materia del SB3. Bueno, me parece un gran retroceso. El marco legislativo está vigente, no lo han derogado. Lo que pasa es que cuando tenés un marco legislativo vigente, tratados internacionales en materia de derechos humanos ratificados, pero vos desfinanciás las políticas públicas, eliminás los organismos encargados de esa aplicación, lo que sucede es que hay un montón de personas en estado de vulneración de derechos, que quedan a la intemperie. Entonces, pueblos originarios, personas con discapacidad, los afrodescendientes, no sé, las personas que han, digamos, hay sectores mucho más vulnerables, los migrantes, las migrantes, que quedan sin un lugar a donde recurrir, a donde llamar, a quien referenciarse. Yo le ponía a las redes sociales a Puño Libarona cuando dice, bueno, yo hablé con él varias veces cuando empezó a anunciar que iban a chicar, explicándoles por qué tenía que ser un organismo descentralizado, por qué tenía que ser federal, por qué había delegaciones en cada provincia. Bueno, ellos venían con la orden de la motocerra, chicar, chicar y romper todo. Pero me dijo, nos comprometimos con los principios. Todavía no sabemos de todo lo que desaparecieron, de todo lo que destruyeron, de todo lo que eliminaron, si una persona tiene una necesidad a donde recurre, porque él dice, bueno, vayan a la justicia. Pero vos sabés cómo es el sistema de acceso a la justicia, tenés que tener un abogado, o sea, ese era un espacio que permitía una mediación que el Estado te protegía. Nosotros decíamos, el INADI con voz, el INADI te acompañaba, el INADI le dio la protección a un montón de personas frente, incluso, a las injusticias del propio Estado cuando el Estado discrimina en la educación, en la salud o en la seguridad que recibe a las personas de los sectores y de los colectivos más vulnerables. O sea, la ley antidiscriminatoria vigente es una ley que está pensada para un caso de excepción, una excepcionalidad. Hoy, el Estado es el que discrimina, el Estado es el que establece las diferencias, el Estado es el que despoja a las personas de derechos. Entonces, eso requiere un mecanismo institucional para revertirse y eso es lo que desapareció. María José, te agradezco mucho este contacto con República, con Aire de Todos, la verdad que hace un montón que no hablábamos, es bueno escucharte con mucha energía, volvamos a hablar en breve, a ver, así analizamos un poco a la oposición y al peronismo que me parece que necesita un poco de zamarrío. Muy bien, muy bien, muy bien. Acá, me vuelvo, estoy en una audiencia en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires por el Código Urbanístico y me vuelvo a discutir con el certidismo urbano. Siga discutiendo, gracias María José. Bueno, gracias. María José Lubertino, profesora y docente de la UBA, bueno, ella fue diputada nacional, como escucharon ustedes, también fue presidenta del INADI, una persona que tuvo una fuerte presencia ante el gobierno de Néstor Kirchner. ¿no?